Durango cuenta con nuevo presidente municipal, Alfredo Herrera asumió el cargo después de que José Ramón Enríquez Herrera solicitara licencia para contender por el Senado de la República durante las próximas elecciones. ¿Puedo desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, del Estado y del municipio? Si así no lo hiciere, que la nación, el Estado y el municipio se lo demanden. Fue en la noche del miércoles 28 de marzo en una sesión extraordinaria de Cabildo cuando se rindió protesta al nuevo alcalde capitalino, el cual aseguró continuar con el trabajo de su antecesor. Llego a la presidencia municipal por dos motivos fundamentales. El primero es por un profundo amor que siento por Durango, a mi tierra, a esta noble tierra que han trabajado mis padres y que tanto nos ha dado. Segundo, porque el domingo primero de julio del año 2016, la ciudadanía me brindó su confianza como integrante de la fórmula de la planilla encabezada por el doctor José Ramón Enríquez Herrera y ambos fuimos electos por muy amplio margen. Tengo la firme convicción de sacar adelante esta gran responsabilidad, pero también tengo amor a Durango y por ello, aquí y ahora, asumo con interés este reto que el voto ciudadano me ha otorgado, sabedor de que cuento con las capacidades y destrezas para desempeñar leal, eficaz y patrióticamente este honroso cargo de coordinar el esfuerzo de los duranguenses. Manifiesto también mi disposición al diálogo, a la construcción de un Durango mejor, con un gobierno de puertas abiertas que desea soluciones para la problemática social. En el afán de construir un mejor Durango, seré un presidente de tiempo completo, en constante convocatoria al trabajo conjunto, a la unidad y a la armonía. Quiero terminar diciendo una frase de un muy querido amigo mío. Durango, te quiero unido. Durango, te quiero feliz. En el recinto estuvieron presentes todos los regidores de las diferentes corrientes políticas, entre ellos el primer regidor Alejandro Mojica, quien en su momento pudo haber quedado como alcalde por un periodo de 15 días, para posteriormente haber nombrado a Alfredo Herrera como alcalde suplente. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video